Con nadie, esa muerte así tan cruel no se la merecía. En medio del dolor, el llanto y rodeada de familiares y amigos, son velados los restos de Andrea Marte, una mujer de 55 años que perdió la vida a manos de una persona no identificada que le propinó múltiples heridas con un arma blanca. Le pido al señor presidente que por favor, que eso fue una muerte muy fea, que por favor, que encuentren a ese asesino, porque ella no se metía con nadie, con nadie. Por favor, señor presidente, se lo pido, que no quede esta muerte impune, como siempre se queda mucha. Con un trapo dentro de la boca, el cadáver de Andrea fue encontrado pasado las 11 de la noche por su esposo, luego de que éste regresara de trabajar. Vecinos que no quisieron salir en cámaras señalaron que el hecho habría ocurrido en la mañana cuando vieron a un hombre de tez negra y flaco llegar a la vivienda. Queremos justicia, por favor, que lo hizo que se entregue, señor. Que no fue una pena que el mató, señor, le la disparó, le dio muchas puñalas, señor. Por favor, ese amor no se metía con nadie, señor, Padre Santo, que se entregue, queremos justicia, por favor. Madre de cuatro hijos, trabajadora y buena vecina, así definen a Andrea sus familiares y allegados, quienes piden a las autoridades esclarecer el hecho y apresar al culpable. Cuando vinieron el médico legista me dicen que ya la sangre daba seca, como que hace temprano que la habían matado. Yo la recuerdo a ella muy trabajadora, me contenta mucho, ella tuvo mucho tiempo cuidando a mi abuelita y no me puedo ver, no me quejo del trato que le dio, siempre fue muy responsable. Estoy contentada porque eso me sacó a mí de contexto. Los restos de Andrea serán enterrados este viernes en el cementerio Los Cocos, en el municipio de Pedro Brán, en Santo Domingo Oeste. Katherine Guillén, RNN